Gracias Señor Tú mi hermana, mi hermano que estás pasando los momentos difíciles Sólo confía en Él Sólo clame a mi Señor Sólo Él te puede ayudarte Él nunca vaya con sus promesas Él es fiel Cuando estoy en las luchas, en las pruebas Y la tentación me quiere apartar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deje claudicar Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras mi vida existe en mi ser Levanta tus manos La de Él Él es fiel y con sus bravezas con nosotros Te alabo Levanta tus manos Y te alabo Ay, gloria, gloria, en tu nombre Ay, reza A veces el enemigo quiere Volver a mi vida a prisionar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deje clavificar Te alebo Te alebo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alebo Te alebo Siento tu gloria hacia mi vida, Señor Siento tu poder Padre Con suela canadina Sala canadina Los que están pasando momentos divinos Siento tu poder Que larga de corazones El Espíritu Santo es turatos ¡Gracias! O certificates son Dios Gracias por ver el video.